El doctor Gerardo Romey del Olmo nos ha hablado hoy de errores en el errado de los animales. ¿Qué significa esto? Bueno, gracias por la entrevista. En principio me convocaron para hablar de algún tema sobre podología equina y me pareció muy útil, tanto para los colegas nuevos como para los no tan nuevos, poder identificar los errores que se cometen más frecuentemente en el errado de caballos para poder tener un mejor vínculo con los herradores. Y por otro lado, y un poco ayornándonos a la realidad que vivimos, para que tengan un instrumento para hablar con los propietarios, cuidadores, entrenadores, jinetes, porque hoy por hoy todo el mundo toma decisiones con respecto al errado porque ven un tutorial en YouTube o porque escucharon algún TikTok o algo por el estilo y eso está generando situaciones bastante complicadas porque le piden al herrador determinadas cosas que no necesariamente se ajustan a las necesidades del caballo que tienen y ahí es donde empieza a haber problemas porque el herrador por darle el gusto a un propietario comete errores a veces sabiendo que los está cometiendo pero por darle el gusto al propietario. Entonces, dar un poquito de herramientas para poder explicarle a los propietarios cuáles son los riesgos potenciales de determinadas cosas que a veces son modas o estéticas. Esta es una costumbre que se mantiene. ¿Hay algún cambio, me refiero a los últimos tiempos, a los últimos años o en perspectiva con respecto a esta técnica? La realidad es que no. La realidad es que desde el año 500 después de Cristo, que las herraduras se fijan con clavos al casco, no ha habido variaciones importantes. Creo que sí hay mucho estudio biomecánico, cinemático, a través del cual nos permite modificar algunas técnicas. Pero digamos que el objetivo primario del herraje, que es proteger el casco del caballo del desgaste y favorecer la locomoción, no ha cambiado sustancialmente. Creo que, como lo digo muchas veces en otros ambientes académicos, en podología nada se inventa, todo se reinventa. Lo que pasa es que, bueno, si uno se remite a la historia, vemos que hay conceptos que se mantienen igual de vigentes que en el año 1600. Por ahí avalados más por nuevas técnicas de estudio, pero no porque hayan cambiado los conceptos. Hay un refrán muy viejo en nuestro medio que es sin pie no hay caballo y no hay caballo deportivo que no necesite herraduras. Aunque hoy por hoy está bastante cuestionado la posición del pie descalzo, pero la realidad es que seguimos sosteniendo que es necesario tener los pies cerrados para un buen desempeño atlético. Cuando nos dice el doctor Romey que hay tradiciones que no ha cambiado, que hay cultura que por supuesto puede ser mejorada, pero tiene bases sólidas, ahí tiene los pies, en este caso las patas de los caballos con herradura, insustituible. ¡Gracias!